señores seguimos conectados a ritmo de la noche cuando usted ve este grupito aquí ya preparado para llevarle a usted lo mejor de lo mejor hoy tenemos un tema espectacular en la tertulia de ritmo de la noche susana hernández tiene el tema muy serio señores para que las cosas que pasan detrás de cámara ustedes no se imaginan en el día de hoy traemos un tema que a lo mejor usted tiene hijos en su casa y le va a interesar mucho y tiene cierta opinión al respecto estamos en una época donde la tecnología abarca mucho del tiempo que nosotros pues pasamos en el día lo que las actividades que hacemos tienen por lo general un teléfono una computadora una televisión y ahí vemos música y vemos contenido de influencers o de personas famosas influyen la tecnología y el contenido de las canciones generalmente urbana en la e como se moldea la crianza de un hijo tiene que ver eso te define a ti como persona el tipo de música que tú escuchas o el tipo de contenido que ves bueno yo creo que está muy bueno ese es el tema de hoy estamos la música en la formación tuya como persona pero en la mía quizás sea un poquito un poquito bloqueado porque yo soy un punto y yo tengo un señor dentro de mí que está está chapado a la antigua pero en que influye si en esta juventud de hoy en día de los de los niños claro que influye tanto influye en los niños como los adultos porque hay canciones que salen que los adultos se creen que son niños son hay por ejemplo hay canciones de reggaetón que tuvo mujeres de 50 40 y pico de años enseñando los senos enseñando las largas que yo no entiendo que sí señora si usted tiene una edad usted tiene que para usted ser sexy usted no debe estar enseñando sus atributos y para usted por ejemplo la canción te bote de mi vida te bote y te bote la mujer que se identifica sufrida se identifica mucho con esto yo pienso de que sí de que eso influye mucho los niños hoy en día están tomando a ciertos artistas como perfil de que de que ese es su perfil yo quiero ser como card y villa las niñas no quieren fregar porque se quieren poner las uñas del largo que no pueden amarrarse los cordones yo pienso hablando un poquito del tema de las redes sociales como influyen hace poco don omar hablando de este tema pero vamos a hacerlo específico si subió oeste o ha subido hay una tendencia defendiendo este la marihuana verdad yo no tengo el problema con la persona que lo hacen cada quien es dueño de su vida y sus decisiones pero obviamente personas adolescentes niños de 11 12 años están viendo que don omar sube esto que lo está haciendo normal lo está defendiendo señores va a influir o no va a influir en los niños y adolescentes claro 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 pero pero no existido toda la vida lo que pasa que quizá un adolescente el uso no se lo va a dar correctamente porque no sabe porque como te digo quizá un adulto ya sabe qué uso le puede dar en qué momento pero un adolescente que se tope con esta cosa y se pasa el día entero y entero en en todos en tu caso tú que tienes niñas tus niñas escuchan este tipo de música tú sabes que es casi imposible que yo diga que no y se diga que te diga y te digo no la escucha te miento porque escuchan música en la calle a veces pone canciones en la casa y yo digo dios mío de dónde se sabe la canción porque no la escuchamos en la casa pero están expuestos a ese tipo de música en la calle en las escuelas en actividades que están con niños entonces a lo mejor yo pueda controlar el tipo de música que se escucha en la casa pero no puedo decir que cuando están en la calle no la van a escuchar y te voy a ser sincera no se aprende en matemática pero una canción la escuchan una sola vez y se la saben completita yo fui bueno tuve una influencia de una canción de número 2 y 2 son 44 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16 porque hay canciones, hay canciones para bien con la música y los artistas en particular con nuestros hijos lamentablemente aunque nosotros entendamos que nuestros hijos ahora mismo no tienen redes sociales no es no le ponemos la música en la casa es como dice Susana están expuestos a esa música y lamentablemente son personas tan influentes que aunque los hijos mismos no lo vean bien lo van a hacer porque es lo que está trending, es lo que está en el medio, es lo que gusta a mí que no me vean con el trending ese bueno lamentablemente los niños están siguiendo lo que están haciendo los raperos señores hay raperos que yo desconozco que mis hijos estaban la canción de cabo a rabo y yo les pregunto donde escucharon ustedes esa música porque cuando no están en la escuela están conmigo entonces en que momento escucharon esa música sin embargo se la saben entonces es inevitable lo ideal es que los raperos comuniquen música más positiva mensajes creativos mensajes productivos no mensajes tan negativos que no le canten tanto a la droga a la calle al sexo especialmente no sé si recuerdan cuando en una ocasión nos visitó el programa y decía que él había hecho un cd de canciones limpias y que estaba pasando hambre en su casa si algo tan simple como la vestimenta en países subdesarrollados como el de nosotros la gente está tan preocupada por ponerse unos tenis de marca y una ropa de marca porque todo el mundo sólo que muestra en las redes sociales y dejan de comer para irse a comprar unos tenis de marca o un albutón o una cosa que sea falsa pero lo quieren hacer entonces andan aparentando una vida que ni siquiera pueden llevar simplemente porque eso es lo que se ve en las redes sociales punto final señorita usted para cerrar este segmento de la tertulia que usted le diría conclusión del tema bueno pues yo le recomiendo a toda la gente que si usted entiende que no le gusta algo pues no usen redes sociales no usted porque el mundo está está invadido y lamentablemente nosotros no podemos dejarnos influencia por una música por una canción señores tampoco así los adultos no nos pega eso y usted mamá que está en la casa haga lo que dijo mi compañero el toro por favor ajuste a su situación y no ande por ahí veneando la colita que ahorita hace un challenge con una canción del alfa bueno conclusión del tema es que por supuesto influye las redes sociales influyen en nuestros niños en nuestros adolescentes en casa nos toca la tarea de supervisar un poco lo que hacen nuestros hijos y por supuesto guiarlos de tal manera que en esta sociedad que está digamos un poco vamos a decir dañada en el sentido de las redes sociales con el contenido que nos muestran pues guiarlos para hacer pues seres humanos mejores hechos y susana hernández definitivamente como ha dicho abdalí nos toca a nosotros recordar a nuestros hijos que no nacieron para ser uno más de montón para seguir toda la tendencia que hay señales que deben ser ellos siempre basándose llevándose por los modales que se le enseñan en la casa que eso es moda y que la moda pasa pero quien usted siempre se mantiene ahí señorita carina señores el ejemplo empieza en la casa y debemos empezar con nosotros mismos si nosotros no la pasamos en las redes sociales dándole para arriba al celé al teléfono y nuestros hijos que necesitan nuestra atención eso es lo que están viendo eso es lo que van a hacer entonces seamos modelos de nuestras familias y le hagamos liderazgo por ejemplo y damos un mejor ejemplo a nuestros hijos bien conclusión de mi parte señora si usted tiene unos hijos los valores empiezan en la casa no espere que los valores de sus hijos empiecen en la calle en los trending en los artistas en lo que está haciendo el vecino si su hijo hace algo y usted ve que no es debido y le falta respeto póngalo de castigo porque para eso existen los castigos y también otra cosa es de que no se despegue de nuestro televisor o de su televisor y siga en sintonía con el ritmo de la noche también que no se despegue de nuestro perro Gracias.